...disposición, les pedimos a que nos quieran rondar con nosotros para brindar seguridad a todos los ciudadanos y a estas policías con sus juntas vecinales para brindarles seguridad ...disposición, les pedimos a que nos quieran rondar con nosotros para brindarles seguridad a todos los ciudadanos ...disposición, les pedimos a que nos quieran rondar con nosotros para brindarles seguridad a todos los ciudadanos ...colicía y comunidad, operamos violencia, a la droga diles, a la droga diles, al maltrato diles ...vamos vecinos, esos brazos bien altos, ¡vamos vecinos! ¡Con coraje a defendernos! ¡Montay de ведьme! ¡Montay de ведьme! ¡Gracias! Policía y comunidad, ¡vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! ¡Aquí está su Policía Nacional con su policía a la cabeza en sus puntas finales! También está nuestro subprefecto, nuestro gobernador, las autoridades aquí patrullando las calles. ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! ¡Juntas vecinales! ¡Juntas vecinales! ¡No queremos violencia! ¡No queremos violencia! ¡Policía y comunidad! ¡Vamos sin vato!